Música Un año más, una nueva oportunidad para el logro de nuestras metas. Un año más para transitar el camino hacia el éxito. Un año más forjando alianzas en pro del bienestar de la familia venezolana. Gerencia para Todos tiene el placer de presentar al Grupo Cruz de Tres con su tema Un Año Más. Un Año Más Un año más aprendiendo de la vida. Un año más esperando por tu amor. Sin yo saber que me depara esta vida. Un año más soportando este dolor. Música Solo queda esperar que el mundo gire. Música Y aparezca ese gran amor. Música Solo queda esperar que el mundo gire. Música Y ver que nos depara la razón. Música 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 Un año más preguntándome quién soy Sin yo saber qué me depara esta vida Un año más soportando, soportando, soportando tu traición Solo queda esperar que el mundo gire Y aparezca ese gran amor Solo queda esperar que el mundo gire Y ver que nos depara la razón La razón Sí Y ver que nos depara la razón Y ver que nos depara la razón Y ver que nos depara la razón Un año más Herencia para todos y su equipo Les desea una Navidad llena de muchísima luz y felicidad Seguida de un nuevo año lleno de prosperidad Subtitulado por Jnkoil Gracias.